Hernán, el corrido abarca muchas cosas. Abarca la frontera, el mojado, la familia, el gringo, el americano y el gringo, los dos plebes, el taura. Hay un montón. Es todo lo que es ese mundo fronterizo que he dicho antes. Es una frontera que se ha movido hacia el norte, hasta la frontera con Canadá y hasta el sur, hasta Oaxaca, más o menos. Y ahí pasan muchas cosas. Bien, ahí se ha criticado. Bueno, es que hablar del narco corrido, es que contar la parte oscura de México, eso no hace un gran favor al país, eso no es bueno y demás. Como ha dicho Elmer, no estamos de acuerdo, pero bueno. La pregunta a lo que quiero plantearte es lo siguiente. Desde mi punto de vista, vosotros sois, lo dije en Madrid, ¿recuerdas, Jorge? Vosotros sois notarios de una realidad, sois periodistas de una realidad. Vosotros no estáis valorando, ni juzgando, ni enalteciendo nada, ni de lo bueno, ni de lo malo. México es un país muy complejo, tierno y violento, cruel, amargo, traidor a veces y a veces también derecho y maravilloso. Un país lleno de vida y de contrastes. Entonces, vosotros sois notarios de esa realidad. Vosotros sois conscientes de que fuera de México se conoce a México a menudo a través de vuestras canciones. ¿Sois conscientes de que sois responsables de la imagen del mexicano para lo bueno y para lo malo dentro y fuera de México? Bueno, primeramente, buenas tardes a todos y gracias a esta oportunidad. Gracias. Esta oportunidad que tenemos un escalón más de nuestra carrera artística para nosotros. Esto es nuevo, creo que a lo mejor estamos un poquito nerviosos porque lo de nosotros es cantar y es, pero aparte lo aprovechamos como una oportunidad grande porque esto nos da, pues si lo vamos a aprovechar para bien como personas y para bien como artistas. Parte de un grupo que hauntos出去,атов, pues si una persona, por necesidad, esto empezó a hacerse, pues, aparte, como todo mundo, no, como un negocio aparte porque de esto vivimos por toda la vida. Creo que vivir fuera de México y vivir en un país que a veces hasta lees o a veces dicen noticias que dicen que somos como el solar de atrás de Estados Unidos. Creo que a veces se nos cataloga así, pero creo que los mexicanos tenemos muchas cosas importantes y yo creo que tenemos la inteligencia como para que no se nos catalogue de esa manera. Creo que ser vecino de Estados Unidos, en vez de aprovecharlo de otra manera, creo que ser vecino de Estados Unidos a veces nos perjudica, porque hablando de los corridos especialmente y de narcotráfico, creo que Estados Unidos es el país que más consume y creo que ser el vecino de Estados Unidos y siempre nos echan la culpa los mexicanos que somos los que la pasamos y somos los que los abastecemos, pero desafortunadamente así es. Y como dice una canción nuestra, que nosotros no cruzamos la frontera, la frontera nos cruzó, dice una línea de nuestras canciones, que se llama Somos Más Americanos. Y pues yo creo que los Tigres del Norte no simplemente hemos cantado corridos que después un escritor de Estados Unidos lo marcó como narco corrido, pero los Tigres del Norte, pues no cantamos de revolución porque ya no hay revolución, no cantamos de la época que se cantaba antes, porque ahora desafortunadamente pues en todo el mundo, no nomás en Estados Unidos, no nomás en México, hay gente que se dedica a eso ni gente que la consume, creo que es mundial y creo que las canciones de los Tigres del Norte no estamos haciendo los más héroes ni estamos tampoco diciendo que estamos de acuerdo, simplemente estamos cantando la realidad y los Tigres del Norte siempre nos preocupamos por lo que le acontece al mexicano porque lo vemos de allá, siempre que estamos fuera nunca besan la noticia o nunca besan un periódico o algo importante que pasó en México, siempre escriben lo malo que pasó en México y creo que eso hace aún más crítica la situación como nos ven de fuera. Te consta que cuando estamos en España lo primero que nos preguntan es eso, ¿verdad? ¿cómo vivimos en México con tanta violencia y con tantas cosas? Pero creo que México tiene muchísima gente buena, la mayoría de nuestra gente es buena y en todos los estados de México, desafortunadamente nuestro estado Sinaloa es como el que es más famoso para eso, inclusive hoy en la mañana alguien decía, ¿por qué los de Sinaloa se vinieron a Jalisco a hacer sus destrozos? dijo una persona, pero creo que no se trata de que se vayan a Jalisco o se vayan a Tamaulipas, creo que los mexicanos somos libres de hacer lo que queramos y no estamos de acuerdo en que se hagan las cosas malas, pero sí creo que el México de hoy tiene gente que lo va a sacar adelante, creo que hay una esperanza siempre de que México superen muchas cosas, que el gobierno a veces no es que no puedan hacer nada o que no quieran hacer nada, creo que si erradicamos propiamente la educación y la pobreza, yo creo que mucha gente dejaría de dedicarse a vener a la gente, ¿no? Y pues gracias, y gracias. Pues es cierto, me gusta mucho la historia de los tigres porque es una prueba más de que la infancia es destino y la fortuna de poder definir una vocación desde un principio y ir por ella a como dé lugar, ¿no? Fíjense que ahora Antonio Lobo Antunes, que ha recibido el premio de la lengua romances, él también confiesa en uno de sus libros que a los siete años, por influjo de su abuelo, decidió ser escritor. Entonces, yo sé también que el abuelo de los Hernández tiene que ver en su carrera desde niños, pero le quiero pedir a Eduardo que nos cuente cómo es que ellos aprendieron a, no sé, a hacerse uno con los instrumentos, el acordeón, el sax, etcétera, ¿no? Buenas tardes, muy contento de estar aquí con ustedes y gracias Arturo por esta invitación que nos hizo. Y como dijeron mis hermanos, pues estamos todos muy contentos de participar esta tarde con todos ustedes y esperemos que lo que estemos hablando, pues que todos lo acepten porque estamos nerviosos todavía. Este sí, este, mi abuelo, mi abuelo paterno, materno, perdón, tiene mucho que ver en lo que es la música de los tigres porque él tocaba el acordeón, el acordeón de teclas, que es el acordeón piano que le llaman. Y nosotros, pues ya, mi hermano Jorge, que fue el iniciador del grupo, pues nos inculcó a todos nosotros por la música. Inculcó primero a Hernán, después a mi hermano Raúl, luego después llegó mi primo hermano Oscar. Después ya, con el tiempo ya, como a los 20 años, llegué yo al grupo para formar parte del grupo. Yo también empecé muy niño lo que es la música. Empecé primero tocando la guitarra, luego después aprendí a tocar el bajo sexto, luego después el acordeón, ya el último el saxofón. Pero yo creo que viene ya de nuestros abuelos que ellos nos inculcaron también. Y somos líricos en la música, nunca fuimos a la escuela para aprender una nota, lo aprendimos así líricamente. Hasta ahora ya de grandes, pues nos hemos preocupado por ir a una escuela y aprender música. Especialmente yo que toco varios instrumentos en el grupo y soy el que hago los arreglos y la dirección del grupo. Entonces me interesa mucho como persona y como músico saber leer y escribir música. Porque yo siempre digo que la música es como la medicina. Tienes que estar estudiando para poder sacar novedades, para poder sacar cosas. En este caso nosotros, curar el corazón de una persona con alegría, con música. Y pues la medicina para curar a aquel enfermo que padece cualquier enfermedad. Y la música es como la medicina. Eso es un aliciente para tenerte contento, para tenerte siempre alegre con los demás. Gracias.